El pelotazo largo, el envío, Dijara, a correr Cerruti, el hermano mano viene con Abeldaño, se cae Cerruti, hace un golpe, eh. Otro más. Acaba disputando el balón con Abeldaño. Uh, sí. Sí, eh. Sí. Es penal. Sí, totalmente. Es penal. ¿Quién es el asistente dos? El asistente número dos, Lucas Germanota.